Hola amigos como estan? Bienvenidos a un video mas de Black Bass Jalisco Esta semana como les dije voy a ir a pescar al tule Es una temporada muy fria, en el tule de orilla no nos quiere dar nada No sacamos nada, es una temporada muy dificil de pesca aqui Pero vamos a calarle, vamos a terquearle, vamos a tenerle paciencia A ver si primero Dios nos toca sacar unas cuantas lovinitas Y pues bueno, voy a estar ahi un rato en el tule, ahorita ya falta un ratito para llegar A ver si mas tarde llega el compita Beto de Guadalajara Para aunque sea, si no pescamos pasar un buen ratito, un ratito de relax Pues bueno amigos, ya llegamos aqui al caminito de la presa Ya no tardamos en entrar a lo que es ya la presa Acompáñenme a ver que sacamos Ya llegamos aqui a la presita Ya apenitas acabo de llegar A ver que nos toca sacar Ya van dos veces que se me va por querer sacar el celular a grabar Me vine a esta presita Este... Me vine mas bien a donde se desemboca toda el agua de la presa del tule Simplemente a caminar un rato y se me atraveso esta presita Y ya van dos veces que se me va una canija que anda aqui Todo por querer grabarles Me vine mas bien a donde se me va una canija que vaya viene, viene no que no había un llaverito pero ya saqué una a huevo salió una, no que no había en estos tajitos ahí está, es un llaverito y me da pesar dejarla aquí porque se va a secar igual, deje ver que hago porque si me da pesar dejarla aquí amigos, ya saqué una estaba en el tule y decidí caminar un rato porque la verdad estaba media tranquila la pesca como les dije, no quiero dar nada en invierno y me vine acá a lo que son los desagües, los canales por donde se sale toda el agua del tule y resulta que ahorita acabo de sacar una lovinita ya lo acaban de ver ahorita atrás en la toma pasada perdón, se me olvidó mi soporte para el celular entonces sale un poco movido la captura pero salió un llaverito aunque sea ahorita lo tengo aquí en una con una piola amarrado en el agua espero que lo pueda alcanzar a llevar a la presa porque aquí la verdad igual va a morir y pues así voy a ir a llevarlo ya saqué otra esta es la segunda esta está más más clarita igual un llaverito y pues la voy a soltar ahí este trataré de llevarla rápido al tule a que crezcan porque la verdad ni para qué llevarnos esto nunca me las llevo solamente quiero llevarlas al tule porque aquí se van a morir esto se seca en unos días la tercera que saco esta igual va para regresarse al tule trataré de sacarlas más que puede y llevarlas de volada para que puedan seguirse creando allá sigan creciendo porque la verdad aquí como les digo esto ya no tiene de dónde escurrir agua esto se va a secar en unos cuantos días oh sí otra ya son cuatro pues bueno amigos mira esta es la cuarta allá tengo las otras espero que no se no se mueran porque yo la verdad quiero regresarlas a su lugar porque aquí en estos en estos tejitos se van a morir se me atoró mi señuelo y vine hacia este lado estaba de aquel lado y vine hacia acá y se me ocurrió tirarlo y en cuanto lo tiré otra otra más para rescatar van cinco la sexta aquí ya van seis cabronas y vamos por más hey quieta quieta chiquita chiquita ya con esta van seis pues vamos a a seguir a ver cuántas más alcanzo a sacar esta es la séptima lobina que saco ya la verdad ya siete es una buena cantidad pero no lo estoy haciendo por deporte lo estoy haciendo por cuidarlas por hacer que sigan creciendo y mantener este bonito deporte conseguí una cubetita había unos paraguas quebrados dos paraguas está reteando lejos y la verdad me cansé pero no tenían que traérmelas y si me las traía afuera del agua el tramo está demasiado largo no iban a llegar vivas pero ya conseguí esto y voy a traérmelas la barra está algo lejos me traeré las que ya tengo ahí y me las traigo de volada las suelto y regreso a ver si puedo sacar más dejé mi mochila y todo ya este nada más me traje mi caña dejé mi navaja mis señuelos todo espero no caerme porque la verdad está horrible aquí y puedo hasta quebrar mi caña pero necesito llegar rápido aquí hay otro pequeñito no creo que tenga nada pero igual le calaré trataré de sacar todas las que sean posibles aquí hay otro pequeñito y acá hay otro está muy chiquito y la verdad no creo que haya todavía algo ahí pero no está de más intentarle y ver que puedo rescatar mi mochila aún está vaya que me he cansado vaya que sí sí está algo lejos pero tenía que hacerlo espero no caerme aquí porque tengo el teléfono en manos está fría está bien fría listo ya llegué vean nomás que basural hay me cae regorda la gente que tira basura en el agua y hemos llegado ya las llevo aquí y ya me voy en verdad pesa ya aquí están ahí está el pretil vamos a a liberarlas por fin llegué al tule pues voy a a liberarlas vamos chiquita vamos ahí va la segunda vamos dos la tercera tres la cuarta la quinta vamos chiquita la sexta van seis fueron todos seis pero ahorita voy a a sacar más como dice Dora lo hicimos lo hicimos muy bien y este la verdad ya la solté seis igual ahorita voy por más estoy por 100% seguro que voy a traer más un aeronazo ahorita revisé en el celular y está el aire a 16 kilómetros por hora está bueno pues bueno amigos ya me traje acá al compita Beto allá anda y ya salió otra esta es la segunda el Beto ya sacó su primera lovinítera un llaverito pero es lo que estamos sacando aquí hay que regresarlas con los pelos del del tres corta le ponemos uno más chico y yo acá tengo otra la del Beto mira ahí está ahorita las vamos a regresar ya al tule las vamos a regresar venimos para este ladito estamos allá y el Beto decía que si había y que si había y que si hay que no más una güera esta es gringa vamos a ver cuántos alcanzamos a sacar para llevarlas de nuevo a la presa llevamos cuántos teníamos con esta es la cuarta para volverla mira hasta cómo se le ve la panza más gorda de un lado está media rara esta sería bueno vamos a ver qué pedo está media doradita será como hueva o a lo mejor es hueva o a lo mejor es lo que están tragando sabe pero pues mientras vamos a a dejarlas de nuevo en el tule y ya salió otra buenona grandecita ahí está el Beto intentando zafar un nudito que se le hizo en su en su línea pero ahorita ya vamos a empezar a ah me picó ya vamos a empezar a juntarlas este llevamos un aproximado de de 10 sé que se ve un poco feo pero la verdad tengo que regresarlas allá y como vieron no les pasa nada siguen siguen vivitas nada más están cansadas pero ahorita ya no tardamos mucho en regresarlas este el clima está haciendo algo de frío está haciendo muchísimo viento pero pues tenemos que rescatarlas porque es un charquito no nace el agua no nada y va a secarse el Beto con las lobinas por ahí anda una media dormilona pero ahorita a ver si la alcanzamos a rescatar vamos a a llegar ahí al pretil para soltarlas ¿a poco no mi Beto cuántas llevamos como unas 12? ahorita las contamos en la librada a ver cuántas llevamos ya vamos a a liberarlas acá el boleto me ayudó logramos ya tenemos un puño de lobinas que rescatamos vamos a vamos a salir a rir el agua pero ni modo vamos a meter a ver cuántas salen buenas una dos tres un llaverito un llaverito cuatro 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 cinco cinco otra hermosa seis la mera golona era la campeona la campeona esa me tocó sacar a mi siete ocho está fría el agua nueve diez once doce trece trece otro llaverito ve no más ve no más ve no más está hermosa catorce catorce salvada catorce y está esta chiquita pero ve que está lastimada igual la voy a contar a ver que si vive la verdad lo dudo pero aunque ya salvamos algunas son catorce y seis veinte lobinitas que rescatamos sin contar las que dejamos allá sin contar porque todavía quedaron algunas está muy fría el agua está haciendo muchísimo frío el clima está está por llover ya liberamos las lobinitas fue un total de catorce y seis veinte veinte lobinitas las que liberamos espero que les haya gustado si fue así déjenme aquí abajo en los comentarios que les pareció y pues bueno las sacamos de allá porque el tajito se iba a secar es el desagüe que tiene la presa de aquí del tule acá está el el compa Beto que me acompañó desde Guadalajara y a ver si en otros videos nos acompaña también ahí en unas cotas calentonas o en algún torneo muchas gracias por la invitación y pues sí si me siguen invitando yo sigo viniendo ya está ya dijo pues bueno amigos espero que les haya gustado hasta la próxima chau